Llevamos una semana de mucho profit en la red de Solana y sé que alguno de ustedes ha conseguido hacerse un por 20, su primer por 20, su primer por 30, incluso el día de ayer ya un por 20 fácil con Community Free, creo que hace dos días y hace un par de días, 7, 8 días, un por 50, un por 60 con OK Bears, del cual sorteamos dos wildlists, ahora les voy a enseñar eso, les voy a enseñar también unos pequeños tips o truquitos para intentar conseguir wildlists de cualquier proyecto que ya esté fomeado, pero que falten como que 1 o 2 días para ser minteados y si tienen wildlists ya sea token, wildlists que es mucho mejor para saber si después del minteo vamos a tener mucho profit o vendemos la wildlist token a 1, 2, 3 Solanas, tienen vídeo en mi canal y pues si es base wallet o si registran la wallet en el sistema para el minteo pues ya nos podemos basar en otras cosas como el proceso del minteo y muchas más cosas, pero el día de hoy les voy a informar de lo que pasó esta semana, también tengo un sorteo de un proyecto que está muy hypeado, tiene más de 100 mil seguidores en Twitter, en Discord, han conseguido una comunidad muy impresionante y yo creo que si obtienen wildlists de este proyecto puede ser muy interesante, sorteito por mi Twitter, por mis redes sociales, Eric comenten aquí abajo, quiero mi wildlist y vamos a seguir sorteando muchos más proyectos, revienten el botón de me gusta y obviamente compartan este vídeo con sus amigos porque a todos nos va a llegar ese por 20 de que inviertes 150, 200 dólares y le sacas 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil y con pruebas les voy a enseñar el vídeo de hoy. Lo primero, quiero que vayan a mis redes sociales, tienen mi Twitch aquí abajo, el Twitter obviamente y mi Instagram, por ahí siempre informo de Discord cerrados, el día de hoy les envío un enlace de un proyecto que tiene como 30 y pico mil seguidores en Twitter, el arte es muy bonito y si consiguen wildlist puede ser muy interesante, pero el Discord era cerrado, yo conseguí el link para que ustedes entren, así que en mi Twitter, en mi Instagram siempre les paso esos enlaces para que ustedes puedan entrar muy rápido e intenten conseguir wildlist. De igual manera, el día de ayer publicamos este sorteo, es un proyecto que está muy pero que muy hypeado, muy fomeado, la comunidad que están creando es muy buena, la página web se ve muy potente, todavía faltan muchos detalles como el precio de minteo, la fecha todavía no lo conocemos y el roadmap obviamente, pero ahí tienen el sorteo para participar, luego si la wildlist se está vendiendo a 10, 8 solanas o incluso 200, 300 dólares, ya es dinero gratis solo por tener wildlist de este proyecto o de cualquier otro proyecto que hacemos los sorteos en mis directos de Twitch y también por mis redes sociales y obviamente si comentan, si apoyan los vídeos y lo comparten, voy a intentar conseguir más wildlist, ¿por qué digo esto? porque incluso en mis directos ya hemos sorteado varias wildlist de otros proyectos que están muy fomeados, pero por ejemplo yo en mi Twitter y es lo que les enseñé en el anterior vídeo y es por su apoyo y por eso me encantaría que me sigan en las redes sociales e intenten conseguir wildlist, regalamos 2 wildlist de okvers que actualmente el suelo, el floor price de los okvers es una locura, es 131 solanas, 132 solanas y esto se mintió a 1.5, eso quiere decir que 1.5, bueno exactamente, 132 dividido para 1.5 es un por 88, es casi un por 100, es algo que dimos 2 wildlist totalmente gratuita, obviamente yo mintí el mío, yo el mío lo tengo holdeando, este es mi perfil de Solana y si bajamos aquí me aparece el mío okvers que me costó 150 dólares y ahora mismo lo puedo vender por 130, no tenemos actividad, aquí puedo colocar el precio y si es verdad que Solana ha bajado un poquito, aún así 1.5 serían como 130 puede ser, 1.5, 125 dólares, 132 serían 11 mil dólares, un por 88 y puede ser en 24 horas, en 48 horas, porque los primeros días ya okvers se fue a la luna, en menos de 24 horas ya tenía un volumen de locos, había superado 40, 48 solanas el floor price, incluso al siguiente día ya superó los 70, los 80, luego llegó a 190, luego volvió a bajar a 70 y actualmente otra vez está subiendo, pero para que ustedes vean y entiendan el potencial de los NFTs, obviamente el 90, el 95% de las colecciones NFTs no van a hacer lo que hizo okvers, incluso a lo mejor 1x2, 1x3, 1x4, dependiendo la colección es más fácil que lo logren, pero 1x88 o incluso si nos vamos a Community Free, que de igual manera en mis redes sociales sorteamos 3 wildlists para este proyecto que se mintió a 2 Solanas, unos 180 dólares, 190 dólares y el suelo de esto al principio era 49, 40 Solanas y como lo pueden ver aquí, miren en mi actividad, yo hace un día lo vendí en 40.5, incluso era este de aquí que era muy bonito y miren, yo lo mintié a 2 Solanas, lo listé a 42, luego como que el suelo bajó un poquito y luego ya lo pude vender en 40.5 y me hice que 1x20 en un día de 2 Solanas a 40 Solanas a 4 mil dólares, quitándole las fees, creo que de esto me llegó unos 36 Solanas, lo cual estoy muy feliz porque dimos 3 wildlists a las personas que les tocó el día de vivir, se pasaron por el directo y lo habían vendido uno en 60 y otra persona lo vendió en 50 Solanas y estoy muy feliz de ayudar a la comunidad a que puedan mintiar buenos proyectos con wildlists, sé que es difícil, sé que es un poquito difícil conseguir wildlists de buenos proyectos, pero no se desanimen, sigan intentándolo, si es que no tienen dinero pueden empezar con 0 dólares intentando grindear wildlists y luego de eso a lo mejor si es token, la pueden vender en Facebook Fox, tienen un video, así que podríamos decir que yo en este caso todavía no me hago ese por 88 porque no lo vendo, yo utilicé otra estrategia muy diferente, la cual fue comprar otro en mercado secundario y luego venderlo para recuperar mi inversión inicial, el minté obviamente lo que me costó comprar el otro Okverse en mercado secundario y le saqué otros 20, 25 Solanas de profit adicional con unos 2 mil 500 dólares, pero la gente que verá en los directos de Twitch se habrá enterado de este movimiento y por el momento yo el que me queda lo sigo holdeando porque si esto se va a 200 a 300 Solanas puede ser muy bonito, pero obviamente como puede suceder eso también puede bajar a 50, 70 como ya estaba hace un par de días que esto estaba en 70 Solanas y mi consejo y porque hago este video es para que no se desanimen, sigan intentándolo a todos nos va a llegar nuestro por 20, nuestro por 30, actualmente un por 88, habrá personas que como yo vendí el otro en 80 Solanas con el floor price en 48 que fue una locura, habrá gente que se deshizo de un Okverse en 40, en 50 Solanas nadie se esperaba este tremendo boom que tuvo Okverse, esta aceptación por la gente de Ethereum que fue algo muy bonito y yo creo que puede ser muy difícil que vuelva a pasar, pero para que vean que, o sea, si se puede llegar a conseguir ese por 20, ese por 30, ese por 50 en un día un por 10 que también estaría genial en colección de NFT en Solana y no solo con Okverse, incluso el día de ayer o antes de ayer ya pasó con Community Free y actualmente esto sigue un precio de minteo de un por 15, es algo bastante espectacular hay nuevos proyectos que salen todos los días, mi recomendación, intenten conseguir wireless de cualquier proyecto pero eso no significa que vayan a mintear porque puede salir mal que a lo mejor ustedes al ser nuevos en la red de Solanas ni consiguen wireless de cualquier proyecto porque a lo mejor al principio no es muy difícil y ese es otro consejo intenten entrar, a ver, les voy a hacer otro vídeo más detallado de cómo conseguir wireless pero aquí ya les voy adelantando algunas cositas, de igual manera si ya quieren ese vídeo sí o sí que lo lance me lo dejan aquí abajo en los comentarios, revientan el botón de me gusta y también quiero traerles otro vídeo de mejores proyectos para mintear próximamente con mucho potencial así que me lo dejan abajo en los comentarios y se los voy a traer siempre intenten entrar early a cualquier proyecto NFT de la red de Solana consigan wireless ya sea por invitaciones, por llegar a cierto nivel o incluso por crear fanarts pero eso no significa que vayan a mintear, siempre con cabeza en cualquier proyecto y los pequeños consejitos que les quiero dar, hay varias cosas que pueden hacer para que intenten conseguir wireless obviamente volver a repetir lo que hizo con Muni3, un por 20 de salida, un por 25 o OK Bears que fue algo más espectacular, aunque hay que decir que de esto pasó algo medio raro o sea después de que se hizo Solout, esto estaba en 8 Solanas, de ahí bajó a 5 y de ahí se disparó a 20 de ahí se fue a 30, de ahí se fue a 50 y en 50 como que se quedó un par de horas y de ahí ya pues al siguiente día superó los 80, superó los 90, superó los 150 luego como les comenté al inicio volvió a bajar pero siempre hay que estar atentos a todos los mercados porque a lo mejor ustedes entran early a cualquier proyecto con wireless, al principio no tiene FOMO pero luego al final como que ya empiezan a hacer marketing, empiezan a crear una marca que es lo bonito de algunos proyectos que creen marca, que creen incluso el arte actualmente está ayudando mucho porque la gente se los coloca de foto de perfil y eso ayuda a que la gente se identifique con una colección y que otras personas conozcan esa colección y exploren cualquier nuevo mercado como a lo mejor para muchas personas es la red de Solana y a lo mejor al inicio que ustedes entran y no tienen mucha actividad de ese proyecto pero luego llegando el día del minteo pues explota o al revés que a lo mejor al principio entran, tienen mucho FOMO, consiguen mucha consiguen wireless y luego como que ya se duerme el proyecto y puede que eso sea un poquito mal para la hora de mintear por eso siempre hay que estar atentos a todo lo que suceda con el proyecto antes incluso un par de minutos antes del minteo proyectos muy fomeados como Community3 y OKVer seguramente se van a volver a dar hay que volver, si ya se nos pasó el tren de OKVer de The God, de Community3 de cualquier otro proyecto de SMB o cualquier proyecto de la red de Ethereum no se preocupen porque siempre vuelven a aparecer proyectos y por eso siempre y también intenten participar en cualquier sorteo que vean en Twitter, en YouTube, en cualquier Discord, en lo que sea porque nunca es muy tarde gente y ahora si alguien no lo sabe, por ejemplo en mis directos de Twitch yo también enseñé el ticket de Magic Eden, este es el Magic Ticket para pertenecer a la DAO en la cual siempre regalan, hacen sorteos de wireless, acceso para poder mintear los proyectos que van a ser lanzados en el Launchpad de Magic Eden días antes por ejemplo, para que se hagan una idea, OKVer fue minteado en Magic Eden y 24 horas antes Magic Eden estaba haciendo un sorteo de 100 wireless para que 100 personas que tengan estos tickets puedan participar en el minteo de Magic Eden cuando yo les enseñé esto, esto estaba en 0.17, el ticket más barato el segundo ticket, si no estoy mal, estaba en 0.7, 0.6 y el último ticket que es el más raro, por ende hay menos competencia ahora les voy a explicar, está 3.95, casi 4 solanas pero cuando yo les enseñé en directo esto, este ticket de aquí solo estaba en 1.7 solanas en 1.5, creo, una locura así que mucha gente, yo sé que compré el ticket después de que les enseñé en ese directo de Twitch ahora, ¿qué beneficios tiene este ticket? es lo que les acabo de mencionar, OKVerse se mintió en Magic Eden y dieron 100 wireless a las personas, un sorteo esto no olviden nunca, esto es un sorteo ya sea FirstCon, FirstServer es decir, las primeras personas que entran al link o al Discord y dicen que vienen por la DAO de tal proyecto de Magic Ticket o de The Gods o de lo que sea o en este caso, como fue con OKVerse, es rellenar un formulario decir qué ticket tienes, dejar tu wallet y luego, oye, el Discord y luego ya al azar eligen a los ganadores pero a diferencia, por ejemplo, de este ticket que está muy caro actualmente son 4 solanas, obviamente se debe a todas estas cosas que les comenté de las wireless, por ejemplo, a las personas que tienen el ticket OG les dan muchas más wireless para repartir entre sus holders pero, por ejemplo, existen menos holders de este ticket a diferencia del ticket más barato que solo está a 40 dólares, 0.39 solanas en este caso hay más tickets, hay más competencia y en cambio los proyectos dan menos wireless OKVerse en este caso para el ticket Normie solo dio como 25 wireless spots pero existían como 4.000, 5.000 personas participando solo para 15 wireless spots en cambio del ticket OG, que ahora mismo está a 400 dólares dieron 50 wireless spots y a lo mejor solo había 1.000 personas para poder participar o 500 personas participando para la wireless de OKVerse un día antes del minteo y muchas veces funciona de esta manera también hay muchas otras herramientas como BlogSmith que es VLS que actualmente está un poquito bastante caro yo en directo también les mencioné en 20 solanas si esto baja 20 solanas yo pensaría bastante en comprar uno porque de igual manera ellos reparten muchas wireless es el proyecto que más wireless reparte dentro de la red de solana siempre y cuando colaboren con BlogSmith y con su herramienta que es Mercury que se encarga de distribuir las wireless a cualquier proyecto quiero hacerles un vídeo más extenso y todo esto porque las herramientas son un poquito más complejas de lo que les acabo de enseñar lo que hay que hacer y todo para participar en los sorteos en los raffles o en el first con first servers pero para que ya tengan algo en mente por ejemplo esta es la herramienta de BlogSmithLabs Mercury en la cual en todos los discords tú te encuentres vas a poder optar por wireless si ustedes ven esto naranja es que todavía no está abierto o que ustedes no pueden tener wireless de este proyecto y para conseguir wireless esto se enlaza con Discord deben de tener el rol de wireless activado y una vez que tengan el rol o sean elegibles dentro del Discord aquí lo único que tienen que hacer es verificar van a verificar y ya se les va a activar la wireless y se va a colocar por ejemplo el botón en vez de naranja en verde yo en este caso tengo verde porque tengo wireless de bastantes proyectos gracias a DAOs y todo esto pero como lo ven aquí hay otros proyectos en los que yo no tengo wireless que obviamente también me gustaría tener esto de aquí está enlazado con su Discord se va a enlazar con su Discord y también en cuenta deben registrar su wallet esto es muy importante así no deben de estar pendiente de todos los Discord pero como les decía y como han visto aquí Okverse fue algo impresionante lo que crearon fue una marca el símbolo de Okverse el marketing que lograron hacer la gente de Ethereum entrando a Solana el arte también ayudó bastante a muchos les gustará obviamente a mí ya el precio que está me encanta Okverse y más si lo mintiamos a 1.5 Solanas y ahora está en 132 es una locura ganar este dinero gracias a los NFTs pero para que vean que sí se puede que todos podemos no hace falta tener aquí o entrar con capitales muy altos de 1000, 2000, 3000 dólares sino que a lo mejor con 200, con 150 dólares como les acabo de enseñar incluso el día de hoy 1.5 Solanas es menos, son 120 dólares y luego hacer 100 por 88 pues puede ser difícil obviamente pero no es imposible qué es lo que quiero que entiendan me encantaría saber su opinión me encantaría tener su apoyo en mis redes sociales revienten el botón de me gusta comenten aquí abajo si quieren que les traiga un vídeo más dedicado de las Wild Leads y obviamente buenos proyectos próximos a mintiarse que hay proyectos interesantes ahí tienen los sorteos en mis redes sociales en Twitter y nos vemos el día de mañana o en mis directos de Twitch chao gente chao bien a 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